Al día siguiente nos trasladan hacia una prisión y comienza mi vida de prisionero de conciencia. Ahí comenzó lo que llamaría yo mi tránsito por el infierno, que son las más de 200 prisiones que existen en Cuba, donde albergan mucho más de 100.000 presos cubanos, 100.000 ciudadanos cubanos que están privados de libertad. No todos son delincuentes. Son personas que de una forma o de otra pueden haber cometido alguna falta, que en otras partes del mundo no lo son. No son delitos, pero en Cuba sí. O incluso personas que realmente no han hecho nada, pero en Cuba existe un delito que es índice de peligrosidad delictiva. Y muchas personas a las que están allí, incluyendo opositores, pues están en las prisiones bajo esta figura delictiva, que tampoco es un delito según ellos, porque no le celebran ni juicio. Y yo formaba parte de uno de ellos. A la semana antes de estar allí ya en prisión, nos informan que seríamos sometidos a un régimen de aislamiento por dos años. Realmente un régimen de aislamiento sin haber cometido falta adicional. Por lo tanto, querían, a pesar de que nos habían castigado a casi un cuarto de siglo de nuestras vidas, querían ser mucho más crueles. Querían aislarnos del resto de la sociedad, aislando a nosotros desde el punto de vista de toda interacción social. Y nos sometieron al régimen de castigo más cruel e infrumano que conoce el hombre, que es el encierro en solitaria, durante dos años. Para hacer esto, nos trasladaron a prisiones lejos del lugar de residencia, en una celda de tres metros cuadrados, con escasa ventilación, sin iluminación, y con servicio de agua cinco minutos una vez al día. En este tipo de celda me mantenían 23 horas al día y me permitían una hora salir hacia otra celda, que lo único que les faltaba era el techo para supuestamente yo tomar el sol. El resto del tiempo me devolvían nuevamente a la celda y me mantenían en un régimen de aislamiento. Nadie podía hablar conmigo, yo no podía comunicarme con nadie y simplemente estaba ahí. Cuando nosotros logramos romper de alguna manera ese aislamiento, porque como toda Cuba, las prisiones también son un antro de corrupción. Los guardias se corrompen, los presos también se las ingenian para llegar a ti, y cuando ya nosotros logramos romper esta barrera del aislamiento, pues entonces, ¿qué hacían? Nos trasladaban hacia otra prisión, pero siempre en un régimen de aislamiento. Esto provocó en mí realmente un efecto devastador. Al año y medio de yo estar ahí, pues adquirí una enfermedad, una enfermedad que tendré que cargar el resto de mi vida con ella. Es una enfermedad que se adquiere por este tipo de régimen, por someterte a este estado de depresión y tensión, a este estado de aislamiento, a este estado donde se pierde todo vínculo de interacción con el mundo real. Esto provocó que de una persona de 86 kilogramos de peso al entrar a prisión, llegué a pesar menos de 45 kilogramos un año después, hasta que mi deterioro fue tal que realmente yo llegué a pensar, y mis familiares también, que yo en cualquier momento moría. A partir de ahí, la presión internacional, los amigos, la presión familiar, pues presionó tanto que las autoridades se vieron obligadas a llevarme hacia un hospital de un presidio, es decir, de la prisión. Me llevaron hacia el hospital de la prisión y comenzaron a intentar mejorar todo aquel estado. Me llevaron para la prisión nacional en el Comunicado del Este de La Habana y ahí me recluyeron nuevamente en un hospital de ahí. Ahí trataron de mejorarme un poco y por lo menos estabilizarme. Ya habían pasado dos años, me sacaron del régimen de aislamiento y me pusieron a convivir con el resto de la población penal, en una celda individual, pero ya tenía contacto con alguno. Seguía siendo vigilado, mi correspondencia seguía siendo censurada, las visitas seguían siendo espaciadas cada tres meses, pero ya tenía un vínculo con el resto. Aquí comenzó entonces, diríamos, que otra etapa de mi vida. Tenía la obligación de conservar mi vida, tenía esa obligación. Esa obligación estaba por mi convicción, por mi fe religiosa, por mi familia, por mis amigos y sobre todo, diríamos que por todo un conjunto de cosas que contemplaba incluso la opinión internacional. Ese grupo de amigos que a nivel internacional estaban presionando por mi estado, que estaban presionando por mí. Por lo tanto, ya yo no me debía a mí. Ya yo me debía a una causa, me debía a una razón. Por lo tanto, yo no debía permitir morir dentro de la prisión. Y gracias a Dios, por mi fe, por todo eso, yo superé toda esa etapa.